Pinedo, cuénteme cuánto hace más o menos que pasaba el cauce, el atuel por acá. Sí, más o menos 10 años por ahí. No me acuerdo bien exactamente, pero por ahí en esa época fue cuando se llenó todas estas partes. ¿Y el atuel corría por este lugar donde estamos acá? Sí, sí, por ahí. ¿Y cómo pasaba usted para irse al pueblo? ¿Cómo pasaba por acá? Y bueno, ya lo que hacía, tenía la conveneta al otro lado y pasamos con un bote, con una maroma, un alambre sobre el río y ahí pasamos. Para pasar las cosas, a veces tenía que traer mercadería al pueblo, todo eso era un sacrificio para pasar cosas. ¿Eso lo pasaba con el bote? Sí, con el bote, sí. ¿Cuánto hace que usted vive acá en este puesto, Pinedo? Sí, más de 50 años. ¿Más de 50 años? Sí. Y hace 10 años que el atuel no se junta con el, que no pasa por acá y no se junta con el salado. Claro, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, que está entrando a paso de los, en Puente de los Vinchuqueros, y que hay lugares ahí que se están inundando por el tema de los bañados y que está un poco estancado el río. Pero, ¿ustedes han pedido otras veces que se encauce el río? Sí, sí, sí. Sí, unas cuantas veces hemos pedido eso. Y si el río estuviera canalizado no deparramaría tanto. Si estuviese garantizado un cauce que corriera el agua por acá, usted le podría dar de agua a los animales, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y además cambiaría la vegetación también. Claro. Y sí, estuviera canalizado, estaría corriendo permanente y nos sirve para siempre a nosotros, para los animales y para el campo también, porque se mantiene más verde en las orillas. Usted me decía recién que, por ejemplo, vacas no se puede crear acá en estos campos. Sí, no, porque son campos muy foleros, que no hay pasta. ¿Sí, para las chivas? Para chivas, ovejas, caballo, para esas cosas, sí. Sí, también hubiera sido necesario de que esto tuviera un puentecito. O sea, que hace muchos años me acuerdo que pedimos para que hicieran, pusieran un tubo ahí. Para que, bueno, si sigue viniendo agua, para no tener problemas los pasos, los caminos. Claro. ¿Usted ahora no está preparado también para que venga mucha agua? Porque... No, no, porque si llega a venir mucha agua, la verdad que no me espero mucho, pero a lo mejor sigue viniendo y yo sigo, quedo en la isla. Eso es el problema que contiene. ¿Se le pasó una vez en la casa, no? Una crecida en el ochenta y pico. Claro, sí, sí. Sí, ahí quedamos a islazos. Y lo que estaría bueno es que el gobierno, una vez por todas, canalizar el río. Porque así entonces no tendríamos tantos problemas nosotros. Sí, exactamente todo. Corría el agua. Este es el puesto La Rondana de Pinedo, de Tolo Pinedo. Aquí hace más de diez años que el atuel no corre por aquí. Pese a que en estos días hay inundación en Puente de los Vinchuqueros y los bañados han llegado a los puestos. Aquí en esta zona de Paso de los Algarrobo, el atuel no ha corrido y no llega a juntarse con el río Salado, que es el objetivo natural que tiene este cauce que entra por Puente de los Vinchuqueros y desemboca en el río Salado.